Nos vemos con algo grabado por ahí, esto que se llama el 5-7 Ahí se los encargamos raza, mis amigos, los dos primos Y esto que dice Virus corre por solver esa francia solo Mi apodo 5-7 es la clave que le rezo y para todo En Goliacán, Sinaloa Esto ya se para todo Con antirrisa que el cuerno y mi rejiste en la espalda Con granada en la mano y la pechera apretada Listo para dejar a la guerra Pues soy de carrera larga Listo para ir para subir a cualquiera Se combate a la orden de un gran señor El mirante bien lo sabe Compa niño y respeto La zona estoy pa' cuidarle Y échele su casa, primo Y estos son los dos primos de Juan Y el virus que pique y se extiende ¡Ay! ¡Saluda! ¡Talas veces me tocamos! ¡Panómano! ¡Ale, a la corta! Como amigo, una chulada Pa'l enemigo Las balas por las balas Soy maldito y el cariño Pa'l a la más inconsciente en la cintura Al servicio de la mafia Comandante de los antracs Mi gente siempre está alerta Respaldados por el Peña MP y el compasera Sin olvidar al M1 Listo pa' volar cabezas ¡Ay! Los guachos, mi plebada No se olvide Quien les habla El que resguarda La plaza pa'l señor Yo zapada El 5-7 es mi clave El chino antracs pa' mi raza Claro que sí Como a hueso Con el movimiento alterado Parientes Seguimos continuando Esta bonita noche A ver Parientes Parientes